Tep*** Me falta la madre sin pensar lo bárbara No es importante como el SUI Te faltoe la madre sin pensar lo bárbara !! Me falta la madre sin pensar lo bárbara Te faltene Es que yo ando con una mini UCI, ven a trillar Esto es pa' todos los palomos que fecas quieren hablar Ellos saben que ninguno conmigo puede frontear Si me tiro pa' tu bloque, tú a mí no me va a aguantar Es que yo ando con una mini UCI, ven a trillar Es que yo ando con una mini UCI, ven a trillar Te falto la madre sin pentalo, bárbarazo El J de la amenaza Te falto la madre sin pentalo, bárbarazo Te falto la madre sin pentalo, bárbarazo Si tú me desafías, encontrarás la muerte Si eres muy dichoso, se te acabó tu suerte Andas en la calle rapidito como un fuerte Soy el muro muy rudo que va a detener Valiente como plancha, J de a ti te engancha Tú tienes la boca ancha como el aro de una cancha Malo en el barrio, ten cuidado si te mancha Que te limpio con el floro que se llama gacha blanca Malo en el barrio Malo en el barrio Te falto la madre sin pentalo, bárbarazo Te falto la madre sin pentalo, bárbarazo Te falto la madre sin pentalo bárbarazo El J de la amenaza El J de la amenaza Con el chamatito Produce Ya Ya ustedes saben to' El bloque de los sonidistas Super Coco en la volanta El Dangel, Joe Hendry JM, el desafinao El Pony con filo El Avatar, la polla de Puerto Plata Yo, el chamaquito produce Con el J de la amenaza M Junior, RD Arnold Producio Jason Montero Ya, ya, es lo que nos quitamos La Nebula 23 La Nebula 23